Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? Tú no te fades por esto mi niña, que yo no estoy tanteando el terreno Si yo te digo te quiero princesa, es porque lo eres, es porque lo siento A mí nunca existió un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustel si te digo que te quiero, soy mi única razón Bebe, créeme todo esto que te digo yo, igual que aquí también me das el corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de amor Yo tengo fama, reserva, podero Do mi formalidad, no es mi tipo Pero mi corazón es sincero y me he enamorado Contigo es distinto El pasado es tan solo pasado Tú no te enfades, no te pongas seria Y déjame darle vueltas al coco Yo no me invento ninguna estrategia No, no, no Tal vez yo no te he sido un caballero Y el 14 de febrero para mí nunca existió Bueno, pero tampoco soy un embustero Y si te digo que le quiero sentir mi corazón Ven y créeme todo esto que te digo Igual que a ti también fuera del corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio Acurrúgate si notas que te pega el frío Y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio Acurrúgate si notas que te pega el frío Y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intereses ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a devolarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.